Cinefilos, que gusto acompañarlos en una nueva entrega de Mundo Cine con tres propuestas buenísimas que llegan a nuestros cines ya y están listos para que ustedes las vean Comenzamos con la primera, Abdul y Victoria una película digna de la realeza que cuenta la historia de esta reina que gobernó durante 63 años su época fue conocida como la época victoriana y también se le conoció como la abuela de Europa vamos a ver este trailer ¿Hemos terminado? Abdul Karim, conocido como el Mushi se convirtió en siervo de la reina Victoria en el año 1887 después de que el joven se ganase el afecto de la monarca terminó siendo su secretario personal y confidente durante los últimos años de vida de la reina algo que no fue bien recibido dentro de la casa real Soy la emperatriz de la India, que me envíen uno Una de las películas más exitosas del 2015 ya tiene su segunda parte esta es una cinta ideal para compartir en casa porque la compañía de la familia no puede faltar los invito a ver este divertido trailer ¿Qué dices de qué? ¿Tal vez algo casero? Dusty y Brad se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta esta nueva alianza se pone a prueba cuando el papá de vieja escuela y gruñón de Dustin y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para convertir las vacaciones decembrinas en un completo desastre de esa manera nosotros concluimos Mundo Cine los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube y redes sociales como El Mundo SB y también a que visiten el cine y disfruten de las películas del séptimo arte hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!